Un signo de ausencia, con todo cariño para ustedes dos, y para ustedes también para el mundo. Un signo de ausencia. Un signo de ausencia, con todo cariño para ustedes dos, y para ustedes dos, y para ustedes también para su vida. Esa espada de mí Y en un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no lo voy a llevar En otros labios la ilusión que ya vendí La vida impreende Te separa de mí Y en un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y es muy tarde para remediar Y es muy tarde para revivir Nuestro viejo creer Preferible para ti Que olvides el pasado Y es muy tarde Si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué Y a tus tantas demonías sin problema Ya no insistas En reunir tu vida con la mía Y es muy tarde Y es muy tarde si tratas de volver Resíndate a perder Y es muy tarde si tratas de volver Resíndate a perder ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y le diría la palabra de Dios. ¡Aplausos! La vida en su avalancha me abrazó. No te van a salvarte, no hay arpudis de protección, me abrigo, o te curar un corazón peligro. O tú ni le acercas. A ver. Ni le acercas. Así es, Anita. No, pero más. Lo digo que se ve. La sonrisa replica el mazo de las horas de caja. O tú ni nada la más amarga desesperación. Y la siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga un corazón. Y el corazón quisiera ser la bolondrina que al amanecer a tu ventana lleva para creer a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la morada de una nueva vida y determined que es para creer el corazón y que lo